Estas son las noticias de seguridad. Operativos de seguridad de protección al café. Miembros de la Policía Rural brindan seguridad a los cortadores de café en las zonas montañosas del departamento de Morazán. Esta actividad se realiza para apoyar al sector cafetalero en sus labores de la corta, así como también en los beneficios. Capturan a actor intelectual de asesinatos de policías. Autoridades de la Policía Nacional Civil presentaron a Amadeo Giovanni Hernández Perla, mejor conocido como El Grillo, a quien se le acusa de liderar una estructura criminal en la región oriental del país. Asimismo, está acusado por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico de droga, entre otros ilícitos. Inauguran biblioteca penitenciaria. Autoridades de la Dirección General de Centros Penales inauguraron esta mañana la primer biblioteca penitenciaria denominada Nelson Mandela. Esto como parte del programa Yo Cambio para fomentar la cultura y el profesionalismo de los privados de libertad a través de la lectura. Estas fueron las noticias de seguridad.